¡Hola! Mi hijo ya lleva un año sin trabajo. Por eso no hay mejor política laboral que el pleno empleo. Y lo que yo quiero asegurarle a todas las familias chilenas, que todos los que quieran trabajar van a tener un trabajo digno y con un salario justo. Les pido también que en la elección presidencial voten por el número 3. Pero además necesitamos un congreso que nos apoye. Y por eso les pido también que voten por los candidatos a diputados y senadores de Renovación Nacional.